14 de julio de 1983, Salt Lake City, Utah. Graham Cunningham, de 13 años, hizo las maletas y estaba contando los días hasta que pudo embarcarse en un emocionante viaje de campamento con un amigo y un acompañante. Solo quedaban dos días y estaría en la aventura de su vida. Se ha dicho que Graham no podía dejar de hablar sobre la expedición, razón por la cual fue tan extraño para sus padres cuando no pudo llegar a casa ese jueves por la noche para cenar. Salt Lake City había experimentado recientemente varios casos de niños desaparecidos, por lo que la policía tomó muy en serio el informe de los padres. Los medios de comunicación inmediatamente comenzaron a informar sobre el niño desaparecido y las llamadas llegaron a la residencia de los Cunningham con preguntas y ofertas de apoyo. Una de esas llamadas fue del acompañante adulto que iba a llevar a Graham a su viaje de campamento, Roger Downs. Se ofreció a ayudar en la búsqueda de Graham de cualquier forma que pudiera. El nombre fue reconocido instantáneamente por los detectives involucrados con los otros casos recientes de niños desaparecidos y comenzó a parecer menos coincidente. Downs ya había sido interrogado en algunos otros casos de niños desaparecidos y la policía tenía una fuerte sospecha del hombre que siempre se encontraba en compañía de niños. Naturalmente, la policía quería interrogar a Downs y éste rápidamente accedió a ir al departamento para una entrevista. La evidencia fue asombrosa. Downs era el hombre más desafortunado de Utah o estaba involucrado en algo serio y siniestro. Vivía en el mismo complejo de apartamentos que uno de los niños desaparecidos. Vivía a tan solo unos centenares de metros de otros dos sitios donde los niños habían sido secuestrados y encajaba con la descripción de un hombre que fue visto por última vez hablando con una víctima en una pista de patinaje sobre ruedas. Una vez que llegó Downs al departamento de policía, lo llevaron rápidamente a una sala de interrogatorios. En el transcurso de unas horas, los detectives se sorprendieron al descubrir que Roger Downs no era quien decía ser, sino Arthur Gary Bishop. Arthur continuaría revelando cómo abusó sexualmente, asesinó y enterró a cinco niños durante los últimos años. Nacido y criado en Hinkley, Utah, el 29 de septiembre de 1952, era el mayor de seis hermanos. Arthur era un mormón devoto que hizo lo que pudo por su iglesia, incluida la obra misional en Filipinas a los 19 años. También se le consideraba un estudiante de buen comportamiento y un Eagle Scout. Arthur se graduaría en la universidad y conseguiría un trabajo como contador en un concesionario de automóviles. En algún momento durante su empleo, por una razón u otra, Arthur decidió que se había presentado una buena oportunidad e intentó malversar aproximadamente 10.000 dólares, pero fue capturado y arrestado de inmediato en febrero de 1978. Arthur recibió una sentencia suspendida de cinco años, siempre y cuando aceptara devolver el monto total sustraído a la empresa. Accedió a la súplica, pero inmediatamente se fue de la ciudad sin intención de pagar la deuda. Bishop fue aislado de la iglesia mormona y se marchó de su ciudad natal a Salt Lake City. Poco después de mudarse a la ciudad, Arthur se uniría al programa Gran Hermano en un intento por hacerse amigo de los niños pequeños. No está claro cuándo comenzó su obsesión por los niños, pero fue empeorando progresivamente. Bishop nunca fue acusado de abuso sexual mientras trabajaba con el programa, pero después de su arresto muchos presentaron acusaciones de abuso. Los impulsos de Arthur continuarían creciendo y finalmente lo llevarían a su primera víctima de asesinato conocida, Alonso Daniels, de cuatro años. El 14 de octubre de 1979, Alonso estaba jugando cerca de su apartamento cuando Bishop, que vivía en el mismo complejo, se le acercó con la promesa de darle unos dulces. Alonso estuvo de acuerdo y siguió a Arthur de regreso a su apartamento. Una vez a puerta cerrada, Arthur inmediatamente comenzó a intentar agredir sexualmente al niño, quien a su vez comenzó a llorar. Presa del pánico, Arthur golpeó a Alonso con un martillo y posteriormente llevó al niño al baño donde comenzó a ahogarlo en la bañera. Alonso fue asesinado, colocado en una caja y metido en el maletero del auto de Arthur como si fuera un equipaje. Más tarde, esa noche, Arthur condujo hasta Cedarford, donde enterró a Alonso en el desierto. Mientras tanto, el vecindario estaba lleno de policías y voluntarios, todos en un esfuerzo por encontrar al joven Alonso. Los folletos estaban pegados en todo el complejo de apartamentos y los vecinos fueron interrogados por las autoridades, incluido Arthur, que ya se hacía llamar Roger Downs en ese momento. Roger pudo convencer a los investigadores de que no estaba involucrado y pasaron a hablar con el resto de los inquilinos. Sintiendo una variedad de emociones después de su primera muerte, Bishop quería volver a sentir esa misma emoción y decidió comenzar a matar cachorros de perro para saciar sus oscuros deseos. Afirmó que los cachorros hacían ruidos similares a los de Alonso antes de matarlos. Pasaría poco más de un año antes de que Bishop atacara de nuevo. El 8 de noviembre de 1980, Kim Peterson estaba en una pista de patinaje local cuando Bishop se le acercó. Los dos hablaron sobre patinaje durante algún tiempo cuando Kim mencionó que esperaba comprar un nuevo par de patines pronto. Bishop acordó comprar el par viejo de Kim y lo atrajo de regreso a su apartamento al día siguiente donde pudieron completar la transacción. Kim salió de su casa con los patines que tenía la intención de vender y nunca más se supo de él. Bishop mató a golpes al niño poco después de llegar a su vivienda. La familia de Kim llamó a la policía esa noche cuando el niño no se presentó a cenar. Los testigos fueron entrevistados en la pista de patinaje y describieron a un hombre blanco de aproximadamente 90 kilos de peso hablando con Kim. Arthur llevaría al niño a Sidar Ford y enterraría a Kim cerca de su primera víctima. Curiosamente, Arthur fue entrevistado una vez más, pero nuevamente no fue etiquetado como sospechoso. Pasarían 11 meses antes de que Arthur atrajera a su tercera víctima. El 20 de octubre de 1981, Danny Davis estaba en una tienda de comestibles local con uno de sus abuelos, cuando se distrajo con una máquina de bolas de chicle revisándola en busca de caramelos o monedas. Bishop le observó y se acercó a él para ofrecerle dulces, pero los rechazó. Cuando Bishop salía de la tienda de comestibles, notó que Danny lo seguía y desde allí lo llevó hasta su apartamento donde abusaría de él y lo estrangularía. Se distribuyeron hojas informativas, se interrogó a testigos, se dragaron los lagos y se registraron los bosques. Danny Davis había desaparecido y no se pudo encontrar ningún rastro de él en una de las búsquedas de personas desaparecidas más grandes de Utah hasta la fecha. Los testigos recuerdan a un hombre hablando con Danny, pero tuvieron dificultades para describirlo. No se pudieron formar imágenes claras del sospechoso. Se ofreció una recompensa de hasta 20.000 dólares, pero la recompensa no se reclamaría nunca. La policía volvería a interrogar a Bishop y de nuevo no se hizo ninguna conexión. El apartamento de Bishop estaba a solo 100 metros de la tienda de comestibles. Bishop más tarde haría otro viaje a Cedarford donde enterraría a Danny Davis junto con sus otras víctimas. Pasarían casi dos años antes de que Bishop emergiera una vez más para atacar a su siguiente víctima. El 22 de junio de 1983, Troy Ward había estado jugando con amigos en un parque para celebrar su sexto cumpleaños. El viaje de Troy estaba programado para recogerlo del parque a las 4 de la tarde de ese día. Sin embargo, cuando apareció el conductor no se pudo ver a nadie en el parque. El conductor decidió dirigirse a la casa de Troy y, al descubrir que no se había sabido nada de él, decidió llamar a la policía. Los investigadores registraron el área, pero no se encontraron pistas sólidas. Troy fue llevado al apartamento de Bishop donde, al igual que las otras víctimas, fue abusado sexualmente, golpeado y luego ahogado en la bañera. Troy luego sería conducido a Big Cottonwood Creek donde Bishop enterraría al niño. La siguiente víctima de Bishop sería Graham Cunningham, de 13 años. Había estado pasando el rato con amigos en la casa de Gary Bishop durante algunos años y planeaba hacer un viaje a California con algunos de ellos, con Bishop como acompañante. La investigación llevó a las autoridades a la confesión final de Bishop. Los días siguientes, Bishop llevaría a los detectives a las tres tumbas en Cedar Fort y a dos tumbas más en Big Cottonwood Creek. Comentó que estaba contento de haber sido atrapado porque lo volvería a hacer. Una búsqueda en su casa reveló un tesoro de pruebas, una pistola, herramientas ensangrentadas y varias fotografías inquietantes de sus víctimas. Además, había tomado fotos de desnudos de al menos 54 niños. Bishop iría a juicio el 27 de febrero de 1984 y después de tres semanas sería declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y secuestro. Sería condenado a muerte por sus crímenes. Antes de su ejecución, escribiría una carta detallada sobre por qué cometió los inquietantes asesinatos. Culpó de la motivación a una obsesión por la pornografía infantil. El 10 de junio de 1988 fue el último día para Arthur Getty Bishop en la prisión estatal de Utah. Rechazó una última comida y decidió leer el libro de Mormont antes de su ejecución. Escribió una carta disculpándose por sus crímenes a las familias de las víctimas. Lo ataron a una camilla, le inyectaron un pentotal sódico y después de nueve largos minutos lo declararon muerto a la edad de 36 años. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del Club de los Caminantes del Terror. ¡Gracias! ¡Gracias!